Yo, re, saca, no sácame de la cabeza, por culpa de la novia Me dio mareado en la mano, una hoja de cuervo Con lo que ella tiene yo ya me hubiera casado Todo el cuarto está apagado y yo estoy que la despierta Sácame de la cabeza, por culpa de la cerveza Mezclé tequila, hoca y ron y ahora estoy confundido Recuerdo que el parido en activo y todo el mundo